Hola a todos, estamos de nuevo en el segundo simposio internacional de investigación en quinoa. En esta ocasión quiero presentar a ustedes al agricultor y productor de quinoa de Chile, el señor Gabriel Curz. Él es técnico agrícola y pertenece a la ONG Conqueyoayín y cooperativa Uemapu de Panguipulli, región de los ríos Chile. Y damos la bienvenida a Gabriel a escuchar su presentación llamada Producción de Dawe, quinoa mapuche, en Pucura, comuna de Panguipulli, región de los ríos Gurumapu. Bienvenido Gabriel. Bueno, Marimar y Konpuche, un saludo a todos los que están conectados, participando de este segundo simposio internacional de investigación en quinoa. A modo de introducción de esta presentación, quiero un poco referirme a la historia de los orígenes de esta experiencia. Esta es una experiencia que está vinculada a un territorio, que es un territorio limítrofe entre dos comunes y dos regiones del país. Es un territorio mapuche, por cierto, pero que nos dividen geográficamente por dos comunes y dos regiones. Esta producción está asociada a un proceso organizacional que se ejecuta a los pies o alrededor del volcán Villarrica, conocido también en lengua mapuche como Rukapillán. Las organizaciones que están detrás de este proceso son la ONG Comqueyoain, que significa todos nos ayudamos, la ONG Comqueyoain, que es una entidad que se desprende de la ONG y que está creada para dar sustento comercial a lo que es la experiencia de desarrollo que ha propuesto esta ONG. La ONG Comqueyoain tiene socios que la integran de ambas regiones y de ambas comunas, y estas personas que son de origen mapuche han decidido crear esta estructura en forma de respuesta a las políticas del Estado de Chile que imponen una forma de trabajar muy diferente a cómo los mapuches vemos o entendemos la vida y cómo entendemos nuestra organización territorial a grandes rasgos. Y en sí, esta herramienta, esta ONG nos ha permitido a nosotros relacionarnos con las estructuras del Estado, estructuras que están vinculadas en el área de la agricultura, en donde nosotros hemos hecho algunas propuestas que están vinculadas hacia la recuperación de semillas tradicionales y la reincorporación de estos conocimientos en comunidades o en familias de origen mapuche, del territorio. Y desde ahí, desde esta organización, ha nacido la inquietud de reconstruir lo que nosotros llamamos el kume monien, o el listo film monien, que se entiende como el buen vivir, a partir de elementos culturales. Y de esos elementos culturales, la alimentación es clave para nosotros. Y desde ahí que la recuperación de las semillas tradicionales es un elemento vital. Es por ello que la quínua que nosotros producimos es una quínua que es endémica del territorio, es una quínua que lleva presente varias generaciones y que se ha ido aclimatando a las condiciones del clima y del suelo que está presente en el territorio, que es de origen volcánico, dado que, como vivimos a los pies o alrededores del volcán Villarrica, es uno de los volcanes más activos de Chile y del mundo. Entonces, esta quínua, por esas mismas características del suelo, que hacen que también tenga características nutricionales que la pueden diferenciar nutricionalmente, si uno lo quisiera ver desde ese punto de vista. Estas dos organizaciones están como con el objetivo de reintroducir este alimento en las familias del territorio, y para eso se han desarrollado algunas herramientas que garantizan una producción más amigable con los ecosistemas en el cual nosotros desarrollamos estas actividades productivas. Y nosotros a esa herramienta la llamamos sello ético de calidad, que es un sistema en donde nosotros mismos nos autorregulamos y nos autocertificamos como productores de quínua tradicional, quínua tradicional mapuche, y bajo sistemas de producción más agroecológicos. Y desde ahí nosotros iniciamos esta experiencia. Esta es una experiencia que tiene aproximadamente 10 años acá en el territorio de Bucura. Acá se puede ver en la imagen, colindante también al lago Calasquiel. Acá se puede apreciar de mejor manera. Se están trabajando dos ecotipos de quínua, y serían las quínuas de color rojo y las quínuas de color amarillo. En ambas variedades tenemos presencia de diferentes colores, tanto de inflorescencia como de tallo. Colores que van desde el amarillo, desde el verde, hasta colores como el rosado, rosado oscuro. Nosotros, cuando partimos las preparaciones de suelo, las iniciamos siempre a fines de diciembre, que acá en el hemisferio sur, o a mediados de febrero, que es periodo de verano. Iniciamos con una labor de control de maleza. Con herramientas que nos permitan solamente trabajar la parte superficial de la tierra, es decir, donde se encuentran principalmente las raíces de las plantas, no más allá de 5 a 8 centímetros. Estas son labores que se van repitiendo acá ciertos días, pueden ser 15 o 20 días de diferencia una de la otra, en donde nosotros hacemos movimiento de tierra para que todas las malezas que puedan estar presentes ahí mueran tanto por el efecto de la deshidratación, del viento o del mismo sol. Esta es una práctica que se viene haciendo por bastantes generaciones y la hacemos básicamente porque nos permite el no uso de herbicidas químicos, que entendemos que para nuestra producción no son una alternativa a considerar en la producción. Sobre todo los controles de malezas que hacemos en estos cultivos son tanto mecanizados con herramientas manuales o de tiro animal, y con eso solo hacemos ese tipo de trabajo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces nosotros partimos en esa fecha. Si partimos en febrero, desde febrero hasta el periodo de octubre, que normalmente estamos sembrando entre la primera quincena de septiembre y en adelante hasta diciembre, son las fechas de siembra, pero que van a variar según como venga el clima de cada año y finalmente eso nos permite a nosotros tener una incidencia de malezas muy baja. En este caso nosotros, una de las herramientas que utilizamos, como se pudo ver en la presentación anterior, es el motocultor, un motocultor de 12 HP, y después de eso se continúa con una rastra de clavo artesanal, con marco de madera, de tiro animal, que se está haciendo cruzas en el predio en donde se va a cultivar. Esto nos permite a nosotros bajar, yo creo que, mucho lo que son las labores después de trabajo ya más manual, por ejemplo, como hacer una escarda con el sabón o la fría. Entonces esto es un trabajo que dura aproximadamente dos horas, en donde se hace una cruza, en sentido contrario a la primera pasada de la rastra. Ahí pueden ver en la imagen, ahí va mi papá, va guiando a los bueys, él se llama Joel Curilef, y con él hemos estado aprendiendo de este oficio. Una de las herramientas que nosotros utilizamos bastante también, pero ya en una etapa más cercana al cultivo, o sea a la siembra, me refiero, es el arado, un arado que nosotros le llamamos el arado de chancho, es un arado de madera, con peto y que solamente en la parte de la punta tiene un metal de fierro, el resto es pura madera, y este lo tiramos con buey, y con esto hace un trabajo muy similar a lo que es un arado sin ser, y que va finalmente moviendo y aireando la tierra, va rompiendo los terrores grandes, que puedan estar muy duros. La gracia de esta herramienta es que no voltea la tierra, solo la mantiene en el mismo lugar, solo que la remueve, no. Y es una herramienta que se viene usando por muchas generaciones, y esto es de fabricación casera, esta misma máquina, esta misma herramienta, la elaboró mi padre con la madera nativa que hay en nuestro predio. Esta herramienta se usa previo a las labores previas a la siembra, y con esta misma nosotros también hacemos las hileras de siembra, ahí se pueden apreciar un poco las hileras, estas son las hileras que se hacen con esa misma implementación, y ahí pueden apreciar en la imagen a mi madre, que se llama Ida Cunolef Cuchulef, que acompaña mucho las labores de siembra en el establecimiento de la quina. Lo que nosotros acá hacemos es que dejamos las hileras, una distancia de entre hileras de 45 o 50 centímetros, y vamos aplicando compost, guano compostado, de ovejas, vacuno, puede ser, mezclas con algunas malezas, que se va aplicando en pequeños terrones a menos de 600 gramos cada terruño, y se va dejando también a una distancia de unos 45 y 50 centímetros sobre la hilera. Y sobre eso se esparce un poco, y sobre eso se le aplica un poco de tierra, y sobre la tierra se aplica las semillas, como se puede apreciar en esta imagen, donde mi mamá está aplicando las semillas. En sí, nosotros, en la superficie que nosotros sembramos, bordea los 2.500 a 3.000 metros cuadrados de siembra. Nosotros estamos ahí aplicando aproximadamente 140, 180 gramos de semillas. Nosotros hacemos una siembra bastante mateada, por así decir, en donde en cada depósito de compost, están cayendo alrededor de 3 a 6 semillas aproximadamente. Se tira de manera manual, las semillas se colocan en la mano, y la misma mano nosotros la hemos ido acostumbrando para que deje caer un promedio de 3 a 6 semillas. Y eso a nosotros nos ha dado bastante buenos resultados en el momento de la cosecha, incluso en el momento de cuando de pronto salen algunas lluvias y con bastante viento, ayuda bastante a que las plantas se afirmen. Acá quiero hacer una acotación de que las plantas quedan como en un zanja, cuneta, y eso después con el tiempo nosotros hacemos un aporcado como las papas, y eso ayuda a que se mantenga mayor humedad en las raíces. Ayuda eventualmente también en el control de maleza, porque en este caso es muy escaso, acaso puede haber en la misma imagen, hay muy poca maleza, prácticamente no se ve maleza. Y eso es por adelantar la preparación de cultivo unos 8 meses antes. Y en los casos que no se hace esta preparación con anticipación, los problemas de maleza en el cultivo de la quinoa son terribles. Prácticamente uno se va a pérdida con el cultivo. Respecto al riego, nosotros el riego lo hacemos con aspersores de jardín, una manguera, tenemos mangueras largas que colocamos una cabecera donde va la matriz, y de esa cabecera dejamos unos 2 a 3 arranques, en donde conectamos mangueras jardineras, y ahí hacemos un riego por aspersión. Normalmente nosotros concentramos el riego en los meses de diciembre-enero. Los riegos los hacemos por las tardes. Normalmente dejamos un aspersor en un promedio de una hora y media, en cada posición, y lo vamos corriendo según se va avanzando. Así es que recibe en promedio 3 riegos normalmente en una temporada, 3 a 4 riegos. Hay periodos en donde no es necesario el riego porque el verano viene bastante húmedo, con bastante lluvia, lluvia cada 15 o 20 días, entonces en esos casos no es necesario riegas. Eso les puedo comentar respecto al riego. Respecto a plagas, la única plaga que estamos teniendo presente es la polilla de los granos, que es una polilla que coloca sus huevitos en el periodo de formación de flores, y después cuando se forma el grano empieza a generar... Nosotros hemos visto que mayor daño no hace mucho como que merme la producción de quino, sino que contamina, sí, cuesta mucho sacarlo del grano. No tenemos maquinaria, tanta maquinaria mecanizada o automática para seleccionar y limpiar la quino, entonces nosotros lo hacemos de manera manual y eso hace que se dificulte un poco la limpieza cuando se hace la trilla o cuando se hace el desaponificado. Nosotros, desde que establecemos la siembra en sí, que puede ser a mediados de octubre, vamos a estar cosechando a fines de marzo, la primera quincena de abril, dependiendo de cómo vengan las lluvias. En nuestra zona, dado que estamos cercanos al volcán Villarrica, al río Capilla, se generan lluvias espontáneas, que pueden ser durante el día, durante la noche. Y esa humedad que se genera provoca que la quinoa como que reverdezca, reverdece. Entonces lo que nosotros estamos obligados a hacer en el caso de la quinoa es esperar los puerches, los vientos que vienen del lado argentino, que es un viento cálido, un viento muy cálido. Esperamos esos vientos que normalmente son a fines de marzo y la primera quincena de febrero, o sea, de abril. Y desde ahí nosotros, eso permite que la quinoa se seque. Y en ese momento nosotros recién podemos estar cosechando la quinoa con la ayuda de las máquinas que nosotros tenemos acá, que las vamos a mostrar en las presentaciones que vienen. Nosotros esperamos que la planta esté completamente seca, desde las inflorescencias hasta el tallo. Esto porque facilita el trabajo de la máquina y posteriormente facilita también el desaponificado. Nosotros hacemos una práctica que se llama minga para hacer la cosecha. Normalmente vienen vecinos, amigos, ayudan a colaborar en la corta de la quinoa y en dos, tres o cuatro días de trabajo, corta y se hace la trilla de la quinoa. Acá tenemos un video que muestra cómo cortar la quinoa correctamente. Este video es casero, así es que van a disculpar a lo mejor la calidad. Nosotros usamos herramientas como la hechona, que se usa para secar el trigo a avena, o también usamos tijeras de podar. Y vamos depositando cada corte que se va haciendo, se va depositando en un capacho que llamamos nosotros, que son elaborados de sacos de polietileno. Para que la quinoa no toque el suelo y no se vaya a contaminar con tierra, arena. Y este video muestra cómo no se debiera cosechar la quina. Esto es en base también a experiencia en el momento de consumir la quinoa. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que de pronto uno está comiendo quinoa elaborada, un salteado de quina, una quinoa en la primavera, y de pronto uno siente una piedra en los dientes. Eso sucede porque la quinoa, las inflorescencias quedan en contacto con la tierra. Entonces ahí estábamos contaminando la quina, al dejarla en la tierra. Y luego nos fuimos dando cuenta de que estábamos cometiendo error y fuimos incorporando algunas ayudas, como esos capachos que mostramos, y acá mismo cuando hacemos la trilla, también utilizamos harto polietileno grueso, para que la quinoa nunca esté en contacto directo con el suelo, tanto tierra o pasto, para que no se contamine. Y eso ayuda bastante después para evitar trabajo de limpieza. Esta es la trilladora que nosotros tenemos, fabricada acá en la región, en la ciudad de Temuco. Y esta trilladora nos ha ayudado bastante a disminuir las labores, los trabajos, porque de lo contrario habría que hacerlo refregándolo manualmente, o con la ayuda de varillas, como se hace en la trilla del poroto, por ejemplo. En la isla está más tradicional. Además, el caso de nosotros lo hacemos con esta trilladora que es una de las primeras trilladoras que se crearon en la zona sur de Chile. Esta trilladora debe tener aproximadamente unos 15 años dando servicio en el territorio. Obviamente nosotros también, las personas que nos ayudan, facilitamos algunos implementos de seguridad, como son las mascarillas, antiparras, porque la saponina nuestra es una saponina muy fuerte, muy amarga, muy picante. Entonces, genera irritaciones tanto nasales como pilares. Entonces, podría incluso generar problemas respiratorios, porque después de lo que van a ser tan fino, se pegan los pulmones, los broncos. Esto es un poco del trabajo familiar, que es la presentación que nosotros estamos llevando de los productos que ofrecemos. Este es quinua blanca. La de al medio, la pequeña, es café de quinua. Se puede entender como café, o sin realidad, una bebida láctea de quinua. Y quinua negra. Acá mi madre está haciendo el tostado del sahue de la quinua para la bebida láctea de quinua. Que nosotros después la molemos. Y se utiliza con cafetera. Y nos tomamos un rico bebida calentita, o puede ser fría. En este caso se está haciendo con quinua roja. Y también lo hacemos con quinua blanca. En ambos casos va un muy buen aroma, un muy buen sabor, muy suave. Así es que, bueno, eso sería un poco lo que nosotros a grandes rasgos hacemos como familia y como organización. Nosotros en este caso, como familia, representamos a nuestras organizaciones, tanto a la ONG, con que yo allí, como a la cooperativa UEMATUS. Mi padre es fundador de ambas. Llegué a aportar también como técnico, como profesional a la ONG. Y también represento al Consejo de Administración de la Cooperativa UEMATUS. Entonces estamos ahí en el hacer diario, en el quehacer de crear conocimientos. Para que las personas, las familias del territorio, de otros territorios mapuches, puedan acceder también a esta experiencia y puedan acortar camino en este proceso. Porque es un proceso de reaprender. La quinoa se perdió hace muchos años como cultivo. Solamente quedó en las huertas de las ñañas, de las papás, de las abuelitas mapuches, que la utilizaban para alimentar sus aves, los pollitos enfermos. Entonces, hoy en día nosotros estamos haciendo la apuesta de recuperar y de reintroducir la quinoa mapuche, la quinoa endémica, como cultivo en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas del territorio. Entonces, hemos entregado, hemos donado semillas a muchos territorios de la comuna, tanto de Panguipulli como a la comuna de Villarrica, a la región de la Daucanía, como a la región de Los Ríos. Hemos donado muchas semillas para que nuestras semillas vuelvan a repoblar el territorio mapuche. Desde tierras mapuche, desde Gualmapu, Mapuche, Gulumapu, territorio mapuche, un saludo afectuoso. Chayel Tumay, gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Muy interesante experiencia. Invitamos a todos los que están siguiendo la transmisión online de este segundo simposio internacional de investigación en quinoa a conectarse para seguir conversando con Gabriel y presentar sus preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Gracias.